...y comerciantes reaccionaron ante el aumento constante que registra la tasa del dólar desde diciembre de 2019, colocándose en la actualidad en 53 pesos con 70 por encima de las proyecciones con relación al presupuesto general del Estado vigente. Veamos el informe que preparó nuestro compañero Samuel Guzmán. Para el vicepresidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios, Antonio Cruz, de mantenerse el comportamiento alcista en el precio del dólar, se producirá una reacción en cadena que afectará de forma directa en los precios de productos de gran consumo. Indudablemente que un aumento en la tasa del dólar repercute en toda la cadena productiva. Donde se proyectó una tasa de cambio y ya en menos de dos meses se han roto las expectativas en el sentido de que se ha sobrepasado. Eso va a generar siempre preocupación. Aunque el Banco Central asegura que ha inyectado al sistema más de 700 millones de dólares en lo que va de año, las voces de proyecciones negativas continúan. Lo que tú te ganaste cuando compraste lo tienes que reinvertir de nuevo en el mismo producto. Ante el panorama actual, una aclaración importante la hace el economista Antonio Siriaco, al subrayar que el país aún está a tiempo para terminar el año con cifras positivas. Todo parece indicar que el Banco Central tiene reservas por encima de los 8 mil millones de dólares, que significan o pueden significar cuatro meses de importaciones. De tal manera que dependerse de 300 millones de dólares, yo pienso que es una manera, en cierta manera, de enviar una señal en el mercado para calmar un tanto las expectativas de incertidumbre. Para traer tranquilidad al sector comercial y al consumidor final, el Banco Central asegura además que tal y como ha hecho en ocasiones anteriores, se mantendrá vigilante a los fines de aplicar las medidas necesarias para fortalecer el clima de estabilidad. Samuel Guzmán, CDN. Carlos Guzmán, CDN.